Hola mi amigo, bienvenido otra vez a un capítulo de una nueva versión de ti. El título de la lección para hoy es No compartas tu destino con malas compañías. Tal vez te digan, ven con nosotros, hallaremos toda clase de riquezas y llenaremos con despojo nuestras casas. Comparte tu destino con nosotros y compartiremos todos una misma bolsa. Pero hijo mío, no vayas por su camino, aleja tus pasos de sus veredas. Sus pies corren hacia el mal, se apresuran a derramar sangre. Proverbios 1, 11 al 16 Efraín creció en el seno de una familia cristiana que lo enseñó a amar a Dios. Cuando llegó a la adolescencia, comenzó a participar activamente en las actividades de la iglesia. Además, tomó la decisión de bautizarse. Sin embargo, por aquellos años se hizo amigo de Miguel, uno de sus compañeros de la escuela. Miguel era un joven al que no le gustaba estudiar ni recibir consejos de sus padres. Más bien, prefería salir con sus amigos, asistir a fiestas y consumir bebidas alcohólicas. Le parecía ridículo que Efraín asistiera a la iglesia, así que paulatinamente comenzó a alejarlo de las actividades eclesiásticas. Al poco tiempo, Efraín empezó a imitar las acciones de Miguel y se volvió un joven irresponsable, rebelde y libertino. Sus calificaciones bajaron drásticamente. Un día, al salir de una fiesta, lo golpearon brutalmente y apenas pudo llegar a su casa. Incluso, en una ocasión, estuvo a punto de perder la vida en un accidente automovilístico en el que Miguel conducía bajo los efectos del alcohol. Los padres de Efraín vivían en una constante angustia. Finalmente, Efraín decidió alejarse de Miguel y tratar de darle un nuevo rumbo a su vida. Había perdido varios años de estudio, pero regresó a la escuela y terminó sus cursos pendientes. Después, asistió a la universidad y se graduó años más tarde. La influencia de una mala amistad puede destruir al joven más prometedor. La elección de las amistades es de vital importancia para aprovechar al máximo la juventud. Por eso, dice Elena G. de White, El Señor puede ayudarte a encontrar amigos entrañables que te ayuden a ser una mejor persona y desarrollar tus talentos en tu paso por este mundo. Incluye esa petición en tus oraciones de este día. Chao, mi amigo. Espero verte en la próxima ocasión. Que Dios te bendiga. Chao, mi amigo. Chao, mi amigo. Chao, mi amigo. Chao, mi amigo.